Uy, tengo que cocinar. A ver que tengo... una cebolla. ¡Ya sé! ¡Hola gente guapa! ¡Oh bien chicas guapas! Vamos a hacer una flor de cebolla. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla. Sacarla de la piel, cortamos la parte de arriba primero. Cuando la cortemos, cuando saquemos toda la piel, vamos a cortar, pero no hasta el final. Así esta raíz nos sostiene la flor. Pelamos bien. También vamos a seguir haciéndole un par de cortes más hasta que formemos la flor. Cortamos entonces un corte por acá. Hacemos otro corte por acá. Le vamos a sacar después esa parte que está un poco fea. Hacemos otro corte por acá. Así. Una más. Bien, ahora ya tenemos nuestra flor lista. Vamos al paso siguiente. Tenemos harina de trigo, la de 4-0-3-0, la común. Vamos a ponerla en este bowl, por acá. Muy bien. Harina de maíz o, si tenés harina de garbanzo, la harina que te guste. Vamos a poner por acá un poco de pimienta negra, un poco de pimentón dulce o paprika. Un poco de ajo en polvo. Un poco de pimienta de cayena. Y por último, el orégano. Ahí va. Ahora vamos a mezclar todo. Integramos bien esta mezcolanza que parece Portland. Bueno, ya tenemos toda esta mezcolanza lista. Pero esperen, esperen que tengo una videollamada. A ver quién me llama por ahí. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Agus, ¿cómo estás? Qué linda visita en esta cocina. Viste, chumbeando un poco tu cocina, tu receta. Tú estás copada con la cocina en cuarentena. Y sí, como todo el mundo. Bueno, nosotros hoy vamos a hacer una flor de cebolla frita. Es una receta súper sencilla. ¿A vos qué se te ocurre que le puedo sumar a esta receta para que tenga su plus? ¿Sabes con qué rebozo yo para que quede crocante? Ponerle un toque de avena. ¿Viste? Avena refinada. Sí. Y me queda después un crocantito, una cosita. Mira, te voy a decir algo. Lo pedís y lo tenés. Arrancamos con la flor de cebolla. Bueno, yo acá la tengo cortada. Ya fuimos avanzando con la receta. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero la vamos a pasar por harina. ¿Para qué? Para que después se reboce bien y se pegue bien el huevo. Esto es importante que le entre harina por todos lados. Que la flor, digamos, quede bien enharinada. Bueno, ahora la metemos en huevo. Vamos a embadurnar bien esta mezcolanza. Que le entre huevo por cada rincón de esta flor. También le digo mezcolanza. Es que vos es que yo soy como vos. Vos sos de Santa Fe, ¿no? Obvio, las parejas de Santa Fe. De las parejas. Yo soy de Huanchilla. Aprovecho para mandarle un beso a la gente de Huanchilla del sur de Córdoba. Pero la gente del pueblo, ¿viste? Que tenemos como dichos, como menjuge, embadurrados. Escúchame, yo tengo el cuaderno de recetas escrito a mano de mi mamá. ¿Entendés? No, claro. Entonces tengo las recetas de esta. Y que siempre cocina súper casero. La reunión familiar viene a la tanada, ¿viste? Con varios platos. Entonces tengo sus recetas que son únicas. Más allá que hoy podés googlear todo. Yo voy al cuaderno donde tengo las recetas de mi mamá. Tengo que seguir haciendo la cebolla. Ya la tengo rebozada. La voy a freír. Voy a terminar la receta. Si te parece, ¿brindamos con vino antes así y nos despedimos? Mirá, yo lo tengo acá. El vino siempre presente. Bueno, salud, Sol. Gracias por visitarme. Salud, un placer visitarte, Agus. Aprovecho a saludar a toda la gente que nos está viendo. Salud, cuídense. Nos cuidamos todos juntos. Y salimos todos juntos de esta mucho más fortalecidos. Los quiero. Bueno, ya tenemos rebozada nuestra flor de cebolla. Ahora, con mucho cuidado, la vamos a meter en aceite bien caliente. ¡Guarda! ¡Epa! Bueno, vamos a dar vuelta para que se termine de cocinar nuestra cebolla. Miren qué espectáculo cómo quedó esta flor de cebolla. Yo la voy a escurrir bien y emplatamos. Miren, mis guapuras, lo increíble que quedó esta flor de cebolla. En tan sencillos pasos, lo que podemos hacer. Bueno, yo me voy a tomar mi vinito y seguimos con más chicas guapas. Salud.